Para que una marca de moda esté en toda Europa al mismo tiempo, hay que reinventarse siempre. Eso es lo que aprendí en la UPC. Soy Luciana Lichetti, egresada de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la UPC. Trabajo en PDH Corp Amsterdam para Tommy Hilfiger y Calvin Klein. En la UPC formamos profesionales diferentes. Exígete. Innova. UPC. Innova.